Los Incomables Hoy me mandé el reloj, se puraje y peje y va Y el pebero se cambiaba, se cosie, prero, hay ju Creí cuando dura el sufrimiento se ha salvado Amas mí, arroja y jugas en boicera, mollepe Andemos muy riles y meses, el winder es alájima Quien sabe para el lluvia más, los examines de yepe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Incomables ¡Suscríbete al canal! 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 O llora se vega, allá miramos o va Recopoja Paraguay, rosamos los tipos 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 Taito ta entiende posu, hay corero moñe Angakuse po akoe, xeraicumibotu Agüero ya no esapu, no mohe hoy pupe Mi bella en debetae, los amorotipotu Los Indomables Los Indomables De Taité a correr iré a llevar pero yujú Debe añón, te lo haicú, no hipotase en baerá O hangarán moñará, seje windere saraima Nakan uy jase vea matene, ay gohan moa Baro que amo, ay gohan, hoy me otro reja y juva Debe que y con un uva y suerte beba cuima Eeeh, sepo sur a moyepe Doye y beima saca, we secunde vende Hoy pota, we, ay gohan de ser a ser Debe que y con un uva y suerte beba Rongo a ser a moyepe Pa eico arremediata Se dek obiare ocultata, obul abondendibé Peixamo aranterae, oñondibetri geñita Zeko peina jareita, da azera iku beguindé Los Inromales Los Inromales Yando o beima cuñe aicuaba Ya o o oitema Se de yaitema o mo cañuma Apu kweren Añandupama, la sejue keren No voy a beima Agonga zelo o aguantane y gusto kweren Agonga zelo o aguantane y gusto kweren Aa nama eha eta Mazke aicuaba Se mandu ande masese Eguahunani algun tiempo pa esa beta Se añe merovus en borai juntie mao o ba ecuen Májame hoy te mande hoy cua hasta la olla poba La ungas en mi ba y mando a no se vejece Uyay cua ba y ando ve imagen y no se ve Cuanto jazaba, orerezaba, coño ni ve Los Ingo Madres Arete Mase Aiko, medio algo argelado Etaíte mamá tratado, sereco ve areco Ikane o masepo, sembara, camiro, bare Aiko anda despreciado, etaíte mayaje o Areco una querida, seabela, ayjumiba Arema perseguida y potas en paera Iponaba el cueo y cobo, enterola y movimiento Andai ba y lento, aopeba semo pensar Iponaba el cueo y 붙as en paera Amando la confianza, amóñe en mi ver Eréndale seré que la esperanza haré como Estoy su unala y codo, me ha hipo, se aromorbo Estoy de esa nacoburo, se monguera y jao Añeñando bailando, a pensada, a hechado Pero se me está letrado, el tamba era sajá Y espera era cuñá, ay, po y libro tu ishá A mí se me la ha este, raza y niega Los Fintomales Así pebe cuento, peina ya pomita, de ben de gustaba Tú le deseabas, no hay jupe el mamá, se cua cona Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Pero si esta letra, no es un bombecutá, no hay me veitá Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Acepta, no hay cua indese, mamu y te pebe pa Después te atandé, ajá, tamacé, me despues tú juta Se cascó ahí su juta, con el galio y va, pete, salga tú Pero se brilla, ajá, y tú lloran hués, pobeta y pirundes A huingo y cartúnes, se llave o a mí, y me entre más y tú Se llaja, emabá y cuer, uña y metá, huíjajabó Se pos un jaje, se aucábó, roje, ya y temá, huéj Pero coán, ajá, ese, ye, añe, ponderá, huíjajabó Ponderá, huíjajabó, añe, reír a caer Echá, boín, verá, eh, peñán de tiempo, huájabó Ñan, ni, no, na, niña, sebo, huá, ella, hay, cuyé Está mi, sem, bo, po, chú, a resolveros, ella, bo Ojalá, enamorado, de que le hay, cuyé Se cuaymo, ande, va, cué Deje, huíjase, zaraita A de indaje, kaita, hupe, nen, górumi Si es que, huo, tu, mi, o hagan, ya, hay, cua, ama Re, imá, álle, que, jata, hipóra, vea, kirini Los Incomables Hoy ya te dejo, mujer amada Taja, llen de señoreí Falsa promesa que me juraba Peinaco, ana, opareí Yo me retiro calladamente Yo sin el pé de Taja, llen Solo te digo sinceramente Taja, llen de señoreí Taja, llen de señoreí Ale, la glen de señoreí Tá, llen de señoreí Showé Toda la deuda de tu cariño Ya sin despertar Tu vida entrego yo al estilo Ay cuando ya pobara Si me engañaste no te maldigo A tiempo mi detalle Mi desengaño será el olvido Taje ya mi desembale Los Indonables Por primera vez no metí ni las manos Ni en defensa propia olvidé la caída Yo que anduve huyendo de un mundo de engaños Vine a darle lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Te podía jurar que te amé con locura Y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amarguras Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Los indomables Los indomables A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Si quieras de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la crispa divina, la razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Paulito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Los incómodos Los incómodos Después de la tarde Ayer se en vive Se bote con jana Veis a ser Y abajo Está y te rey Mande causa sufrir Anden de feliz Veamos un hombre Se cuapo nada O bajene Ara de palajan Mua coceres Sal Mua coceres 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 Se ambo y que va y pues será y jupo nada Se moco no jua, quien sabe, mamó, pa' hoy me no hay cober Se le ya vive, hay coja, pensaba, es payapota Ni ha se amando, tan derecha, un mibeíta, no sé ni ver Cada cuco en de la puzco eres ama y así va Me va a coitar más en tu cojana, se le oye Me va a coitar más en tu cojana, se le oye Me va a coitar más en tu cojana, se le oye Se le oye, se le oye, siempre hay cober Los Timbomandes Añenbe a su seca más, se embala a caja, peja, etá Y pa' jaite, añe, etá Ser el dulcero, a la recota, pasa pues, a Tena pa' ser ella y teta, a lo que ya me promesa Añame, eh, va co' yupé Pa' e' pan de yo, pué, te, a' lleve la mola, recota Marapí, coro, yocota, si se no lo merece Y de causa linda que ve Abe, tuce, yucata, rey, maña, engañata Si se no lo merece Marapí, coro, yucata, rey, maña, engañata Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.